de la NASA en el cual todos trabajamos. Primero nos soñamos la idea de que queremos seguir a Marte y en qué específico lugar queremos ir. Después, cuáles son los experimentos que queremos llevar para hacer la exploración. Y después de eso, trabajamos juntos bien duro para construir el robot. Después de que lo construimos, lo ponemos en un cohete y ¡pum! ¡Nos vamos! Y JPL. Bueno, pues yo estoy trabajando para el banco de pruebas de M2020 y Perseverance. Han estado desarrollando una réplica llamada Optimism que se queda en la Tierra para hacer diferentes pruebas. Por ejemplo, si se estropea algo en Perseverance para que podamos identificar el problema y probar diferentes soluciones, ya que enviar un mecánico a Marte es inviable. Cuando averiguamos la solución, en Optimism, la idea es implementarla en Perseverance. Hacemos varios tipos de pruebas. Hacemos, por ejemplo, las pruebas eléctricas que forman parte del proceso de la integración. Lo que hacemos es probar que todos los electrónicos... El investigador principal de uno de los instrumentos que lleva a bordo a Perseverance es el instrumento MEDA. Es una contribución internacional. En realidad está liderado por España con un equipo que... Bueno, pero desde aquí, pero además también tiene otras contribuciones de otros países. Y MEDA, en cierto modo, será el instrumento que recoja y monitorice cuáles son condiciones ambientales el medioambiente marciano que rodea al robo. Nos comprometimos a hacer con esta misión. No se vayan todavía porque no hemos acabado nuestro programa. Tenemos un par de cosas para ustedes también. Pero por ahora, espero que esto les dé... Hola, mi nombre es Daniela Sinosa. Quisiera ser una ingeniera en la NASA. Hola, mi nombre es Milena Choi y sueño con ser una botánica trabajando con... Mi nombre es Sienna y en mi gustaría ser destinadora de talleres especiales en la NASA. Hola, me llamo Marva y tengo 8 años y mi sueño es ser astronauta y viajar algún día a Marte. Hola, me llamo Marva y tengo 8 años y me monta misión TELSOS y mi sueño es que leí grande y quiero ser científica de la NASA. Hola, mi nombre es Diana Marta y quiero ser astronauta. Hola, soy Marta Adolfi.